Jesús Jesús, aquí presente en forma real Te pido un poco más de fe y de humildad Y así poder ser digno de compartir Contigo el milagro más grande de amor Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde para entrar en mí Milagro de amor tan infinito Muy buenas queridos televidentes Nuevamente con ustedes su programa Momentos de Oración Vamos a estar nuevamente con ustedes en su canal católico San José En este su programa de meditación de la palabra de Dios Y también de oración frente al Santísimo Sacramento del altar Qué gusto y qué maravilloso es el Señor Cuando nos convoca Y cuando nos invita a meditar precisamente en su palabra El apóstol nos dice que nadie puede decir Abba Padre Si no es por inspiración del Espíritu Santo Por eso vamos a invocarle Y vamos a pedir su presencia entre nosotros Sabemos que ahora los medios de comunicación nos unen Y por eso formamos comunidades virtuales Y por eso también nos convoca el Señor Ante todos los medios Ya decía San Pablo Los nuevos areópagos Él predicaba en aquellos areópagos Y Juan Pablo II Nos invita A utilizar nuestros medios de comunicación Para utilizar estos nuevos areópagos Son el símbolo de la predicación y de la palabra De los nuevos métodos para poder comunicarnos Y en este momento nos estamos comunicando En el Espíritu Por eso en esta comunión espiritual Vamos a decir en el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Señor te alabamos en este nuevo día Te damos gracias porque nos invitas a meditar tu palabra Porque a pesar de todas las cosas que nos pasan a nuestro alrededor Y que muchas veces no son lo que nosotros deseáramos O lo positivo y lo bueno que tú nos das Tú siempre estás con nosotros Cuando te invocamos y pronunciamos tu nombre Cuando decidimos entrar en tu corazón Y hacer tu santa voluntad Gracias por este momento que nos das de meditación Queremos invitarte Señor para que estés con nosotros Y envíes tu santo espíritu Y así poder meditar esta palabra A la luz de tu divina presencia Gracias Señor Y con esta bendición Vamos a leer la palabra de Dios En el Evangelio de San Juan En el capítulo 4 Vamos a leer Jesús entre los samaritanos Capítulo 4 del Evangelio de Juan Si usted querido hermano Tiene la Sagrada Escritura cerca Yo le invito a que tome la palabra de Dios Y leamos un poco sobre esta palabra Vamos a leer desde el versículo 5 Llega pues a una ciudad de Samaria Llamada Sicar Cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José Ahí estaba el pozo de Jacob Jesús como se había fatigado del camino Estaba sentado junto al pozo Era alrededor del mediodía Llega una mujer de Samaria a sacar agua Jesús le dice Dame de beber Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida Le dice la mujer samaritana ¿Cómo tú siendo judío me pides a beber a mí Que soy una mujer samaritana? Pues los judíos no se trataban con los samaritanos Jesús le respondió Si conocieras el don de Dios ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Tú le habrías pedido a él Y él te habría dado agua viva Le dice la mujer Señor No tienes con qué sacarla y el pozo es hondo ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob Que nos dio el pozo Y de él bebieron él y sus hijos y su ganado? Jesús le respondió Todo el que beba de esa agua Volverá a tener sed Pero el que beba del agua que yo le dé No tendrá sed jamás Sino que el agua que yo le dé Se convertirá en él En fuente de agua que brota Para la vida eterna Le dice la mujer Señor dame de esa agua Para que no tengas sed más Y le dice Vete Llama a tu marido Y vuelve acá Jesús le respondió Y la mujer le respondió No tengo marido Jesús le dice Bien has dicho Que no tienes marido Porque has tenido cinco maridos Y el que ahora tienes No es el tuyo En eso has dicho la verdad Le dice la mujer Señor veo que eres profeta Nuestros padres adoraron En este monte Y ustedes dicen Que en Jerusalén Es el lugar donde se debe de adorar Jesús le dice Créeme mujer Que llega la hora En que ni en este monte Ni en Jerusalén Adorarán al Padre Ustedes adoran Lo que no conocen Nosotros adoramos Lo que conocemos Porque la salvación Porque la salvación Viene de los judíos Pero llega la hora Ya estamos en ella En que los adoradores Verdaderos Adorarán al Padre En espíritu Y en verdad Porque así quiere el Padre Que sean Los que le adoren Dios es espíritu Y los que adoran Deben adorar En espíritu Y en verdad Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Veamos que interesante Para nuestra actualidad Esta palabra Del Evangelio de San Juan Que nos dirige a nosotros El día de hoy En esta meditación En donde se nos habla Del agua viva De esa agua Que brotará Hasta la vida eterna ¿Qué de nosotros Va a brotar Hasta la vida eterna? Porque el Señor habla Que esta agua El que beba De esta agua No tendrá Más sed Nunca tendrá sed Y esta agua Dice el Señor Brotará Hasta la vida eterna La más samaritana Andaba buscando agua De hecho tenía sed De hecho necesitaba Esa agua Y el Señor Llega a ese pozo Cerca del mediodía Dice la palabra de Dios Cerca del mediodía Quiere decir Que ya había Una jornada Caminando Y una jornada En donde uno Se desgasta su cuerpo Y necesita Un poco de comer Y un poco de agua En efecto Los discípulos Se fueron a otro poblado Cercano de la ciudad De ese lugar Para comer Para almorzar Y entonces En ese momento El Señor Se sienta A la orilla Del pozo Veamos que interesante Este proceso Que el Señor Nos invita hoy A meditar Nos habla Del agua Que brota Hasta la vida eterna ¿Qué será esa agua? El amor de Dios Pero para llegar Al amor de Dios Y para llegar Al amor De Jesucristo Tenemos que tener Un discernimiento Donde encontrarlo La samaritana Sabía que en aquel pozo El pozo de Jacob Encontraría agua Y aunque estuviese hondo El pozo Pero de ahí Iba a sacar El agua Que necesitaba Y nosotros ¿Dónde vamos A encontrar Esa agua? ¿Dónde vamos A ir a buscarla? Pero tenemos Que salir A buscarla Definitivamente Tenemos que saber Dónde encontrar agua Agua que llega Hasta la vida eterna Porque podemos Encontrar agua Pero puede ser Que sea una agua Que no nos lleve A la vida eterna Puede ser Que sea una palabra Que no nos lleva A la vida eterna Puede ser Que sea un mensaje Que nos esté Distorsionando La verdad Porque Cristo Es la verdad Y Cristo Es aquel Que nos lleva Hasta la vida eterna En actualidad No es tan fácil Encontrar la verdad Encontrar ese pozo De sabiduría Que es la verdad Y que es Jesucristo El mismo apóstol Le dice a Timoteo Vas a encontrar Lugares diferentes Pero no pongas Oído A esas voces Porque te van A decir Está por aquí O está por allá O está por este otro lado Tenemos que tener El discernimiento De Dios Para saber encontrar El verdadero pozo Y sacar Esa agua Viva Definitivamente Que esta agua Requiere de nuestro Trabajo Y de nuestro esfuerzo Porque necesitamos Acudir A ese pozo De la sabiduría Y el pozo De la sabiduría Está en la meditación En la palabra De Dios En el encuentro Personal con el Señor Y por Y dentro Del culmen De la sabiduría Está Jesucristo Mismo Quien se nos da En el pan eucarístico No es el pozo El que nos da la vida Sino lo que contiene El pozo Que es el agua viva Porque nosotros Vemos por ejemplo Cuando Aún naturalmente Una mariposa Un animal que vuela Puede engañarse Una mariposa Se engaña Al encontrar una luz Pero resulta Que la luz Es un foco No es la verdadera luz Que en este caso Nosotros simbolizaríamos Con el sol Que nos ilumina Pero la mariposa Quiere encontrar la luz Y se acerca Y se acerca Y se acerca Una y otra vez De tal manera Que llega a quemarse Por lo caliente De la bujía O de la lámpara Pero Jesucristo No nos da muerte Nos da vida Por eso Tanto los jóvenes Los niños Los adultos Podemos ser engañados Con una palabra Podemos ser persuadidos Por una palabra Hacia acciones Que no son buenas Hacia acciones Que no nos llevan Hasta esta vida eterna La samaritana Realmente Probó Si era la verdad La que estaba Diciéndole Porque le dijo Parece que eres Un profeta Y el señor Le habla De la adoración Vamos a adorarle A él En espíritu Y en verdad Qué interesante Es encontrar La fuente De la sabiduría Y la fuente De la sabiduría Tenemos que excavarla Dentro de nosotros mismos Porque muchas veces Nos dejamos llevar Por una palabra Del exterior Pero la palabra El señor Después de meditarla En su texto En su sagrada escritura En el magisterio Mismo De la iglesia Nos da Una Capacidad De profundizar En nuestro interior De cerrar Nuestros ojos Y muchas veces El agua No la vamos a encontrar A los 10 metros A los 20 metros Puede ser que a los 30 A los 35 metros De profundidad De un pozo Tenemos que ver Qué tanto tenemos Nosotros Nuestro pozo Escavado De tal manera Que podamos encontrar Agua viva En nuestra vida interior Decía Santa Teresa De Ávila Que tenemos Que buscar Dentro del castillo interior Nuestra verdad La verdad De Jesucristo Por lo tanto Encontrar dentro De nosotros A Jesucristo No tener miedo A la verdad Muchas veces La verdad Nos lleva A situaciones Difíciles A enfrentar Situaciones Muy controversiales O difíciles Pero la verdad Dentro de nosotros Mismos Debe de permanecer Debe de ser siempre Nuestro bastión Nuestra agua viva Que nos va a llevar Hasta la vida eterna Porque hoy en día Hay muchas Medias verdades O medias mentiras O metemos nosotros Encontramos Personas Que pueden decir Una media verdad A una persona Y una media verdad A otra persona Y luego Encontrarse A dos personas Que no están En O más bien Están en discordia Por estas medias verdades Que lleva Del uno Al otro Por lo tanto Nosotros tenemos Que encontrar Esta verdad Tenemos que encontrar La verdad De Jesucristo Que es la fuente Del agua Me decía una persona A mí no me hace daño La Coca-Cola ¿Por qué? Le digo Porque no le hace daño La Coca-Cola Porque lleva agua Entonces Sí lleva agua Pero además De esa agua Que lleva Lleva otros químicos O cualquier otra bebida Que a lo mejor El doctor Nos ha prohibido Tomar Por la salud Entonces Un agua Que ya no está Pura Que ya no viene De Dios Tenemos que tener Ojo y oído Para saber discernir ¿Cuál es La verdad De Dios En mi corazón? ¿Cuál es La verdad De Dios Que inflama Mi ser Y que llega A mi conciencia Para poder Actuar Pero una persona Que está Llena de miedos Que está llena De temores Que está llena De perjuicios Que está llena De situaciones difíciles Que son los maridos De los que habla Del Señor Del Señor Del Señor A la Samaritana Que por eso No podía escuchar La palabra Hasta que llega Jesús mismo A veces Pueden ser Esas personas O esas voces Ya sea voces Externas O voces interiores Que no nos dejan Ver la verdad Que no nos dejan Descubrir realmente Quienes somos Y que quiere Jesucristo De nosotros Porque la primera Escala Para saber Que quiere Cristo De mí Es conocerme A mí misma Es conocer Mis debilidades Es conocer Los dones Que el Señor Me ha regalado Porque veamos El encuentro De Jesús Con la Samaritana Cuando el Señor Le dice Porque este Tampoco No es tu marido Cuando la mujer Se siente descubierta Ante una verdad Entonces Descubre Que ahí está El Señor Que es un profeta Que es alguien Especial Quien le está Hablando Entonces Cuando nosotros Quitamos De nosotros Todas esas Situaciones Que no nos Dejan Descubrirnos A nosotros Mismos Entonces No podemos Tomar Decisiones Ante la luz De Dios Las decisiones Que van a ser Las pautas De la voluntad De Dios Para nosotros Entonces El descubrirnos A nosotros Mismos Es la primera Escala Para poder Ver Con más Claridad La voluntad De Dios Que importante Es dejarnos Descubrir Por el Señor Si realmente Tenemos buenas Intenciones Dentro de nosotros Mismos O las personas Que se nos Acercan Tienen buenas Intenciones Con nosotros Que importante Es El que Dejarnos Descubrir Por el Señor Dejarnos Ver Por el Señor Llegar a ese Pozo De agua Donde hay Agua Que tiene Vida Eterna Vayamos Vayamos a ese Pozo Vayamos a ese Encuentro Con Jesús Vayamos a ese Encuentro Con esa Verdad De nosotros Mismos El Señor No desecha A esta mujer Porque ha tenido Tantos Pecados Que no A los pecados Llamémosle Maridos Porque estamos Casados Con actos Que no están Consecuentes Con la verdad Y con la voluntad De Dios Por lo tanto Al encuentro Con el Señor Vayamos En disposición De hacer Su santa Voluntad De encontrarnos Con Él Y de acogernos A Él No tengamos Miedo De sentirnos Pecadores Y por eso No acercarnos Al encuentro Del Señor No tengamos Temor Tengamos Confianza Tengamos Cercanía Con ese Dios Que nos acoge Y al contrario De nosotros Ir al encuentro De Él Él va A nuestro Encuentro Qué maravillosa Es la bondad De Dios Que llega A sentarse Tal vez No al pozo Llega a sentarse A la orilla De tu cama Llega a sentarse A la orilla Del comedor De la cocina Llega A reposar Donde tú Reposas O donde tú Vas Atareado O donde tú Vas Ofuscado Ahí a ese Encuentro Ahí va El Señor Para hacerse El encontradizo Y poder Hablar Al corazón De cada Uno De nosotros Vayamos También nosotros A ese Pozo Y les invito A postrarnos A los pies De Jesús Sacramentado Iniciar Nuestro encuentro De oración Y de oración Al Señor Invocando Su presencia Y su amor Infinitamente Se ha adorado Mi Jesús Sacramentado Infinitamente Se ha alabado Mi Jesús Sacramentado En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Señor Señor Estamos aquí Para adorarte Y alabarte Para presentar Todas nuestras Intenciones Y necesidades Pero sobre todo Para darte Gracias Por tu gran Misericordia Tú conoces Nuestro castillo Interior Tú conoces Señor Nuestra vida Interior Tú sabes Nuestra verdad Y tú sabes Que tú eres Nuestra verdad Ven y purifica Mi ser Mi corazón Mi alma Ven y renuévame Con el agua viva Que solo viene De ti Señor Danos la gracia De poder Estar contigo En este momento Y de poder Alabarte Con todo el corazón Con toda nuestra mente Con todo nuestro ser En primer lugar Señor Purifica Mi voz Purifica Mi mente Para que Todo lo que yo pueda Decirte Venga de ti Danos la sabiduría Asistente De tu trono Y no nos excluya Señor Del número De tus siervos Porque sierva La tuya soy Hija de tu sierva Débil Pobre Alabándote Alabándote Desde el abismo De mi nada Como te decía Madre Albertina Dame la gracia Señor De reconocer Tu verdad En mi corazón Dame la gracia De contemplarte Y alabarte Que nada Que nada Ni nadie Ni nadie Pueda separarme De ti Señor En este momento Quiero pedirte Por toda nuestra iglesia Por todos los obispos Especialmente Por monseñor Juan Abelardo Mata Guevara Por todos los sacerdotes De esta diócesis De esta diócesis Y de toda la diócesis Del mundo Para que seas tú Quien dirija Sus corazones Por todos los religiosos Y religiosas Para que tú limpies Y purifiques Nuestro corazón Y nuestra alma Señor Que podamos servirte Con un corazón sincero Que podamos servirte Humildemente Sin ostentación Que nuestro servicio Sea para darte gloria Señor Dios De bondad Tú que eres la luz Verdadera Ilumínanos Tú que eres el agua Que da la vida eterna Danos a beber De esa agua Señor Que cada uno De los que Oramos En este momento Podamos llegar a ti Y tú vengas A nosotros Espiritualmente En espíritu Y en verdad Señor Por cada uno De los laicos Que trabajan Para tu iglesia Diríjeles también Condúrseles Por el camino Verdadero Señor Existen tantas voces Que nos invitan A actuar Lejos de ti Lejos de la verdad Pero sé tú Pero sé tú Nuestra única verdad Que podamos ser dirigidos Por tu espíritu Que nos da la gracia Porque deseamos Estar contigo Señor Hasta la vida eterna Aparta de nosotros Aparta de nosotros La mentira Aparta de nosotros La hipocresía Aparta de nosotros Señor El pecado La muerte El odio El rencor El resentimiento Apártalo Señor Desplázalo Por tu amor Desplaza Todo aquello Que Que nos impide Acercarnos a ti Enseñanos A cumplir Tu santa voluntad A descubrirla En cada uno De los acontecimientos Que tú nos Permites vivir Y que este encuentro Contigo Sea un encuentro Personal De cada uno De los que oramos En este momento Bendice cada uno De los hogares Donde tú llegas A través De esta señal Bendice Señor A la madre Afligida Preocupada Bendice a los hijos Que también Tienen en sus mentes Y en sus corazones Medias verdades O medias mentiras Que llegan Voces que Que conducen Su corazón Por caminos falsos Tú los conoces Señor Tú lo sabes Ven y purificanos Ven y renuévanos Fortalécenos Te damos gracias Por este momento De oración Y por este momento En que tú permites Que lleguemos a ti Danos el don De alabarte De buscarte Y de encontrarte Bendito y alabado Seas Señor Madre Tú estás aquí Tú estás siempre Junto a tu hijo Jesús Condúcenos hacia él Todos los días Y en cada momento Que no tengamos miedo Que no tengamos temores Que optemos siempre Por ti Señor Por tu verdad Y por la verdad Que nos invita A actuar A tu lado Y en tu presencia Aparta de nosotros Todo aquello que No es la verdad Aparta de nosotros Todo aquello que Nos inhibe Que nos atemoriza Aparta de nosotros Señor Todo aquello que nos conduce Al camino del pecado Del mal Del egoísmo Queremos encontrarte En cada momento Bendice a tu iglesia Bendice los hogares Bendice las personas Que te buscan Con un sincero corazón Condúcenos por el camino De la verdad Ten piedad de nosotros Pecadores Ten piedad de nosotros Como lo tuviste Con la samaritana Ven a nuestro encuentro Siempre Señor Siempre Aunque andemos Por caminos cerrados Ven a nuestra casa Ven a nuestro hogar Ven a nuestro cuarto Ven al cuarto De nuestra vida A nuestro castillo interior A nuestra vida interior Para encontrarte ahí Y deleitarnos En tu verdad Y deleitarnos En tu amor Aparta de nosotros Todo pecado Todo exacerbamiento Animosidad Envidia Orgullo Vanidad Apártanos Señor Y bendícenos Y bendice a cada una De las familias De los hogares De las personas De las personas que en este momento Ponen ante tus pies Sus peticiones Escúchales Escúchales Señor Porque tú escuchas Las súplicas Donde dos o tres Estén reunidos En tu nombre Tú estás Gracias Señor Gracias por tu amor Y por tu misericordia Bendito y alabado seas Gracias por esta paz Gracias por esta paz Que nos das Gracias por la fortaleza Con la que tú nos fortaleces Gracias porque a pesar De ir contra corriente Tú estás con nosotros Gracias Señor Porque tú eres Nuestra luz Porque tú nos invitas A estar contigo Gracias Señor Y bendícenos a todos A todos aquellos Los que te buscamos Y endereza nuestros caminos Por el camino de la paz De la verdad Y del amor Que eres tu Señor Bendito y alabado seas Infinitamente sea alabado Mi Jesús sacramentado Infinitamente sea adorado Mi Jesús sacramentado En los cielos y en la tierra Sea por siempre venerado Gracias Madre Gracias Por estar con nosotros En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Jesús Aquí presente En forma real Te pido un poco más De fe y de humildad Y así Poder ser digno De compartir Contigo El milagro más Grande de amor Milagro de amor Tan infinito En que tú Mi Dios Te has hecho Tan pequeño Tan pequeño Y tan humilde Para entrar en mí Milagro de amor Tan infinito En que tú Tan pequeño Tan pequeño El milagro de amor Tan pequeño Y tan pequeño Es fin ori 23 Y tan pequeño Gracias por ver el video.